Los jubilados los dejaron sin sueldo el correspondiente a la quincena del 30 de enero y eso ha hecho que estemos protestando, pero hoy no recibieron y parece ser que ya el día de mañana van a depositar las cantidades porque la mayoría de la gente es adulta mayor y pues algunas no tienen dependencia económica y eso ha hecho que de un modo u otro sensibilicen a la gente para poder acudir a la protesta de las jubiladas para que les depositaran su dinero. ¿Alrededor de cuántas personas están perjudicadas con este retraso del suelo? Alrededor de 20 personas, pero todas ellas son jubiladas y algunas personas ya no dependen de ellas porque ya no pueden caminar, otras ya tienen bastón para poderse valer por sí mismas, otras tienen que acompañar una persona para que se pueda sostener por las enfermedades que a veces ya tienen o no les permite movilizarse ellos solos. ¿Qué le dijo la Secretaría de Salud de este día? Hoy nos dijeron que el día de mañana en la mañana ya estaba el pago de... ¿Día de transferencia bancaria? Día de transferencia bancaria. ¿Ya lo que corresponde a tu sindicato, en qué estás trabajando actualmente, qué es lo que estás llevando a cabo para el presente año? Estamos viendo con nuestro jurídico cuestiones de tipo laborales para el próximo año. ¿Tu nombre completo y cargo? Juan Juan de Ricardo Hernández, secretaria general del Sindicato de Empleo y Enfermeras del Hospital Sincón. Muchas gracias. Gracias.